Aquí me he parado. Estoy en el GR99. Estaré a unos 7 km de Zaragoza, me había equivocado antes. Estamos a 7 km. El menor que tengo aquí enfrente. La de arriba está construyendo el nido. Vamos a continuar, a ver qué tal se da el día. Empieza a soplar ahora un poquito de viento, pero es bueno el viento que hay. No molesta mucho, se agradece. ¡Y a seguir dándole pedales!